Al barrio Cristo Rey del municipio de Ucaña llegaron unidades de la seccional de investigación y criminal Sijín y lograron la recuperación de una motocicleta marca Suzuki hallada en estado de abandono, solicitada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, en hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2019. Asimismo, mediante el plan candado ejercido por las especialidades policiales de una manera efectiva, realizaron la recuperación de una motocicleta marca Suzuki GN 125, que momentos antes había sido hurtado en el barrio Bermejal, cuando su propietario, desempeñándose como mototrabajador, realizaba una carrera. La oportuna denuncia de la ciudadanía que informaron a través de la línea 123, línea gratuita de la Policía Nacional y a la presión ejercida por los uniformados, los delincuentes dejaron la motocicleta abandonada en el barrio Colinas de la Esperanza y fue recuperada por el grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros.